Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Presidentes municipales y las secretarias de seguridad y de gobierno firmaron un nuevo convenio de colaboración en materia de seguridad con la Universidad de Guanajuato. Lo anterior tras el ataque de elementos de la Guardia Nacional contra estudiantes de la UG en Irapuato, en las que dos alumnos resultaron heridos y en la que murió Ángel Yael. Firmaron las y los presidentes de 13 municipios donde tiene presencia la UG. Las líneas de colaboración del convenio son mantener e incrementar los rondines de seguridad y que estos sean sensibles a la vulnerabilidad de la comunidad y también la mejora y mantenimiento al servicio de transporte. Por su parte, la Universidad de Guanajuato asumió como compromiso informar periódicamente con diagnósticos situaciones de riesgos de los campus, así como elaborar proyectos de prevención y atención a grupos vulnerables. Que mayo vuelva a ser uno de los meses más violentos en Guanajuato es una coincidencia y la tendencia se mantiene en que son homicidios realizados bajo el sello del crimen organizado. Esta fue la explicación que dio la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huetópez, sobre el incremento en homicidios que vivió Guanajuato en este mes, así como el municipio de León. León fue uno de los municipios que registró más homicidios, repitiendo récord en el mismo mes pero con 77 homicidios dolosos. Uno de los factores que consideró se presentó para que hubiera incremento de este delito fue que hay delincuentes de otros estados y propicia intentos de manejar el territorio o bien divisiones internas entre los grupos criminales. Específicamente sobre la repetición de incremento en mayo, señaló que a diferencia de otros delitos que se incrementan en temporalidades, en los homicidios no hay un indicador. Les puedo decir que este incremento en el número de carpetas de investigación es resultado de un gran trabajo, me refiero en cuanto al esfuerzo, que hemos realizado todos estos meses y todos estos años para estar más cerca de la sociedad. En mi caso particular, les comparto, en un inicio era muy complicado y muy difícil convencerles de denunciar. Y poco a poco los buenos resultados que se han dado con fiscalía, los buenos resultados que se han dado con detenciones, nos ha permitido que hoy un ciudadano que recibe incluso ni siquiera, que ni siquiera ha llegado a pagar, sino desde el momento en donde está recibiendo un papelito o alguna llamada, se acerque inmediatamente a la autoridad. Aunque la entidad acumulaba ya varios días sin registrar pacientes hospitalizados por COVID-19, este jueves informó que hay tres guanajuatenses considerados graves con el diagnóstico confirmado. Durante la reunión del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, se reportaron dos casos confirmados que están siendo atendidos en León y otro paciente más en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores. La Secretaría de Salud informó que durante la sesión, el titular Daniel Díaz Martínez explicó que en el comportamiento de los casos la tendencia va a la alza, sin embargo, se mantiene la vigilancia. En las últimas horas, en Guanajuato se confirmaron 91 casos de coronavirus, de los cuales 34 se identificaron en León, 18 en Celaya y 7 más en Guanajuato Capital. Ante estos nuevos casos, el acumulado sumó un total de 284.039 casos, de los cuales 268.428 son pacientes recuperados. Consulta la información completa en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.